En esta oportunidad vamos a ver pasajes como fueron liberados los 13 detenidos por la policía donde pues estuvieron en la carceleta de allá en Quillacoyo. Hoy fueron detenidos injustamente. El diputado Pacífico Choque denunció que son 15 los detenidos. El día de hoy han salido 13. 13 ya han sido liberados. Mencionaron que el Ministerio Público ha actuado de acuerdo a ley. También mencionó el objetivo es liberar a todos los detenidos que han sido injustamente encarcelados. La senadora Lucía Escobar cuestionó al Ministro de Gobierno por sus falsos procesos. Ha mandado a su policía para hacer detenciones ilegales, denunció la senadora Lucía Escobar. Gracias y estamos de retorno con más información para Radio Soberanía. Y a esta hora nos encontramos en Quillacoyo, lugar donde se ha liberado ya a los 11 detenidos, no, sin ningún 22 detenidos en lo que ha pasado en Pirque Parotán. Y de esta manera han sido ya liberados porque habrían sido detenidos injustamente. Este es el panorama que se tiene a esta hora de la mañana, de la tarde. En minutos más vamos a conversar con los abogados y representantes del equipo legal respecto a este tema. También diputados y senadores se han transcutido a este lugar. Conversamos con el diputado Pacífico Choque. ¿Y legalmente detenidos? Sí, evidentemente hemos tenido conocimiento de una acción directa elaborada por la policía boliviana, en este caso de la circunscripción de Cipe Cipe, quienes han sido aprehendidos 15 personas. En el momento han sido liberados 13 personas, dos se encuentran todavía detenidas, que van a someterse a una audiencia de medidas cautelares por otros tipos penales, toda vez que se hubiese encontrado aparentemente con alguna munición. Sin embargo, la policía, en mérito al artículo 227 del Código de Procedimiento Penal, les ha remitido en calidad de aprendidos al Ministerio Público, y obviamente también con su informe pertinente. El Ministerio Público ha hecho una valoración muy objetiva, muy responsable de Cipe Cipe, y ha emitido una resolución conforme dispone el artículo 228 del Código de Procedimiento Penal, que quiere decir que ha ordenado su libertad, pero previo conocimiento al juez de garantías. El juez de garantías, en mérito a esa resolución, es que ha ordenado inmediatamente su libertad aquí, a nuestro comandante provincial de Quillacoyo. Aquí están los compañeros que, lamentablemente, han sido detenidos arbitrariamente por la policía boliviana. Sin embargo, ahora ya están con sus familiares y, obviamente, va a hacer el seguimiento pertinente también a los otros detenidos que todavía se encuentran para audiencia de medidas cautelares. Diputados, no había delito que perseguir. ¿Han sido encontrados caminando? ¿Han sido encontrados algunos filmando? Prácticamente. Es un caso armado de atentados contra la seguridad de los medios de transporte. Eso es lo que les han fabricado. Pero, sin embargo, como decía, el Ministerio Público no ha encontrado ningún indicio probatorio, no ha encontrado ningún elemento que les pueda atribuir como responsables de este tipo penal. Por eso es que, de manera muy objetiva, ha resuelto una resolución fundamentada de libertad, pero, como lo han remitido detenidos, aprendidos, sí o sí tenía que tener conocimiento la autoridad jurisdiccional de Cipe-Cipe. Es la autoridad jurisdiccional quien ha ordenado su inmediata libertad y, obviamente, ahora estamos con los hermanos que se encontraban en el punto de bloqueo, quienes bloqueaban de manera pacífica en el transcurso de ayer y esta madrugada que han sido detenidos. Muchísimas gracias al dictado. ¿Cómo es la situación ahora jurídica? Tenemos entendido que hay varios compañeros que todavía siguen detenidos. Efectivamente, desde el día de ayer, cuando hemos tomado conocimiento de esta acción directa, nos hemos constituido el equipo de abogados y, obviamente, hasta la fecha hemos tenido un total de 28 compañeros que han sido algunos aprendidos y otros detenidos. De los aprendidos, el día de hoy están siendo liberados 13 de ellos y aún tenemos tres aprendidos que estamos a la espera de la fijación de la hora de la audiencia cautelar. Como indicaban, básicamente, el 213 referente al atentado contra la seguridad de los medios de transporte ha sido un delito forzado que han realizado con el objetivo de querer, básicamente, amedrentar, asustar a todos los hermanos que se encuentran en el punto de bloqueo. Nosotros, como abogados, vamos a seguir todavía acá en estas instalaciones hasta que la autoridad jurisdiccional fije fecha y hora de audiencia y podamos también liberar a los otros tres aprendidos. Muchísimas gracias al doctor Manuel Mariscal. De esta manera, se han hecho las gestiones correspondientes para que se libere también a estas personas que han sido detenidas injustamente. De esta manera, varias de estas personas han sido ya liberadas. El día de ayer, en la gasificación que se registraba en Parotani, fueron detenidos de manera injusta. Sin embargo, a esta hora de la tarde ya se ha procedido con su liberación. Gracias nuevamente desde el municipio de Quillacoyo. Estamos con la brigada parlamentaria, también los abogados que han sido parte de toda esta defensa. Senadora, prácticamente se arman casos, se manipula a la opinión pública. El gobierno está empecinado en armar y distorsionar la verdad. Bueno, lamentablemente este ministro, al cual le llamamos la Sonia, realmente es número uno para poder fabricar, para poder manipular y bueno, pues dar instrucciones también a la policía. Bueno, hemos visto que se ha dado en su conferencia indicado de que ha sido encontrado con... No, pero sin embargo vemos que no tienen nada de eso y hemos visto su objetividad también del Ministerio Público, que ha trabajado con transparencia y esperemos que no haya represalias a pesar de estas determinaciones, porque vemos un Ministerio de Justicia, un Ministerio del Gobierno, cuando uno trabaja con imparcialidad, lo que hacen es represalias, iniciar procesos disciplinarios, procesos penales a los jueces, a los vocales, a los fiscales. Realmente estamos cansados y bueno, pues aprovechamos su actitud del Ministerio de Gobierno, en este caso de la Sonia, que realmente está haciendo las suyas y está mandando policías también al lugar donde está el bloque. Hemos visto varios policías que están solamente cumpliendo también órdenes, ¿no? Esa es la actitud del Ministerio de Gobierno, de la Sonia. Muchísimas gracias a las senadoras y también al equipo jurídico, con estos dos nuevamente retornados a la cabina central. No, pero sin embargo vemos que no tienen nada de eso y hemos visto su objetividad también del Ministerio Público, que ha trabajado con transparencia y esperemos que no haya represalias a pesar de estas determinaciones, porque vemos un Ministerio de Justicia, un Ministerio del Gobierno, cuando uno trabaja con imparcialidad, lo que hacen es represalias, iniciar procesos disciplinarios, procesos penales a los jueces, a los vocales, a los fiscales. Realmente estamos cansados y bueno, pues aprovechamos su actitud del Ministerio, perdón, del Ministerio de Gobierno, en este caso de la Sonia, que realmente está haciendo las suyas y está mandando policías también al lugar donde está el bloque. Hemos visto varios policías que están solamente cumpliendo también órdenes, ¿no? Esa es la actitud del Ministerio de Gobierno, de la Sonia. Muchísimas gracias a las senadoras y también al equipo jurídico. Con estos dos nuevamente retornamos a la cabina central. Gracias.